¡Hola a todos! Aquí JonnyStream, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y bueno, he decidido inaugurar una pequeña sección, ya que me voy haciendo un poco a este juego y a toda la variedad que poco a poco va saliendo Y he decidido hacer una sección de equipos, algunos van a ser meta y otros van a ser un poco for fun La cuestión es intentar hacer el análisis lo más completo posible, explicar cuáles son los personajes del team, por qué están, equipment, sinergias entre ellos Puntos flacos que pueda tener el equipo en algún caso y todo lo demás ¿Y por cuál voy a empezar? Voy a empezar por el team androides, así que nos vamos al equipo Que es el que tenemos aquí en pantalla y diréis, vale, team androides, pero ¿qué hace ahí Itku o el Goku Instant Kamehameha? Pues básicamente es por completar sinergias y porque encaja bastante bien en el equipo Pero vamos por partes Piezas claves del equipo fundamentales, sin ellos no hay team Perfect Cell, Android 17 Como veis solo los tengo en dos estrellas, solo me han tocado una vez Pero independientemente de eso, aunque los tuviesen más estrellas Aún teniéndolos en dos estrellas, como veis, están en el equipo y son fijos y funcionan fantásticamente bien O sea, Goku, perdón Perfect Cell es la unidad ofensiva por excelencia Recibe buffo de los tres de abajo Más luego la suya propia por el TAR Regeneration Y pega muy, muy bien Muy, muy bien Luego el Android 17 es la parte defensiva del team Y os aseguro que aguanta una barbaridad De hecho lo veremos en un par de combatillos Para que veáis cómo funciona Aguanta una barbaridad, le puede lanzar Rising Rush Y si está a tope de vida lo va a aguantar decentemente Si tiene desventaja, quizás lo aguante menos decentemente Pero si tiene ventaja o incluso daño neutro Es una pasada lo que aguanta este Android O sea, una pasada Luego pegar, pues no pega mal del todo Bien, es cierto que es su Special Move Necesitáis, si lo sabéis usar, puede hacer muchísima pupa Pero tenéis que saber usarlo O sea, este no es como un Kamehameha o bolas a secas Que se puede lanzar desde lejos El suyo hay que lanzarlo de cerca Pero si sabéis usarlo, puede hacer mucha pupa Luego, ¿por qué llevamos a Goku Instant Kamehameha? O IQ, para abreviar Pues porque sinergia muy bien con este equipo Como veis, Perfect Cell es rojo Por lo tanto, el azul le puede hacer pupa No es muy meta ver unidades azules Pero con el Goku este de la película de Broly El que salió en Legend Rising Se está empezando a ver También hay algún Broly Aunque no sea demasiado meta Lo siento para los que les guste mucho O por el lado contrario Para aquellos super meta que digan Broly no es meta, tal Sé que no es meta Pero aún así pega duro Y Perfect Cell puede sufrir con él Bien es cierto Que Perfect Cell tiene Una ability Que aumenta un 40% el daño de Blast Contra el Tag Super Saiyan Pero aún así El daño que sufre sigue siendo el mismo Contra la desventaja de tipo O sea, que ojito, cuidado Para eso está este I Un poco para solventar esas Pequeñas amenazas azules Que no hay muchas Pero el que no siempre salen Pero ahí están Independientemente de eso Con su cobertura Cuando cambia la primera vez Lo hace con una transmisión instantánea Por lo tanto Anula todo el combo Que esté haciendo el rival Además Si estás haciendo un Rising Rush La primera vez que cambias Lo anula O sea, es que lo anulas Puedes anular un Rising Rush rival Eso da muchísima ventaja En el combate Y además que puede finiquitar Muy bien un combate Con su Special Move Ya que su Special Move Se pone delante del rival Durante un Instant Kame Un Instant Transmission Y lanza un Kamehameha A bocajarro Si lo sabéis usar Remata combates Fácil Luego las unidades de abajo Que son los supports del equipo Pero ojito Que también se pueden usar Son El Android 20 El Android 19 Que entre ellos Lo que voy a explicar Lo voy a poner un poco Esto sí que lo voy a comentar un poco Porque estos no se ven tanto Los análisis Este se centra más En el daño de Blush El Android 19 En el daño de Strike Pero este se usa bastante más ¿Por qué? Lo primero porque es amarillo Y puede cubrir Contra las amenazas púrpuras Por ejemplo Que se pueda ver ahora Mucho púrpura Con el Gohan Super Saiyan 2 Y otro Otro Android 17 Que básicamente Es la segunda unidad púrpura Más peligrosa O incluso casi diría Que la primera Porque tanquea tan bien Que a pesar de que no pegue tanto Con el tanqueo que hace Es que es una barbaridad Lo malo que tiene el Android 20 Que como veis Las cartas que suelta Son de Strike Pero bueno Puede sinergizar un poquito Con Con Perfect Cell Porque daño de Strike Tampoco va Mal Luego su ability Que es por eso Por lo que se usa De banquillo Igual que el 19 Que ataca androides A 5 estrellas O sea La Z ability A nivel 3 Tú ves a nivel 4 Pues sería aún más Pero a nivel Con 5 estrellas Cumple muchísimo Aumenta El ataque de Strike Y la defensa de Strike Un 25% El Android 19 Es la defensa Y el ataque de Blast Que quiere decir Que con 19 y 20 Buffamos todo Strike attack Strike defense Blast attack Blast defense Es una barbaridad Además Si lo usáis En algún combate Que nos apretemos A mucho Púrpura Y por lo tanto Elite Q Entre mal Pues podéis usar a este Y cumple bastante bien Porque tiene una cobertura Que cuando entra Absorbe los ataques de Blast O un special mood De Blast Un Kamehameha Lo absorbe Por ejemplo Con su upgrade Lo puede hacer dos veces Y luego Tiene una recuperación Del Vanishing God Aumenta un 45% Si es el único personaje Que queda Pero si es mejor Mejor que esto no pase Mejor confiar Y que se queda al final El Android 17 Que también tiene Una habilidad única Que cuando Hay 3 Miembros del combate Que han caído Aumenta más su daño Por lo tanto Interesa más Tener al 17 al final Que el 20 Y bueno Y el 19 es igual Pero al revés O sea Tiene más daño de strike Su cobertura Su Z ability Es con Con los otros valores Y demás Son unidades geniales Y luego está Este Cel Primera forma Que me gusta bastante Lo tengo en 6 estrellas No pude alcanzar las 7 Porque Era difícil Era muchísima tarea De farmeo masivo Y bueno Estoy en ello Eso sí Os recomiendo Que todas las temporadas Intentéis farmear La unidad extreme A 5 estrellas Mínimo Mínimo Por ejemplo Esta temporada con Turles No es que sea la más indicada Pero bueno Yo ya la tengo en 5 estrellas Y a ver si puedo Llevarlo a 6 Antes de que acabe la temporada No sé si lo conseguiré Tampoco le estoy dando mucha caña Pero bueno Esta unidad Pues como veis Su daño no es tan fuerte Está bastante equilibrado Strike de Blast Un poquito más de Strike Yo esta la he centrado Un poco más en daño de Strike Ahora os explicaré por qué Eso sí Las cartas que he sueltas Son de Blast Pero tampoco viene mal Porque como el resto del equipo Se basa en daño de Blast IQ Perfect Cell Android 17 Pues es bastante bueno Que suelte cartas de Blast Además también tiene el Tag Regeneration Por lo que La Z-Ability del Perfect Cell Se le aplica a él también Su Main Ability Que es aquí Que es lo que más me gusta De este Cell Primera forma Es que al Tag Androider Restaura la salud un 30% Y cura las condiciones anormales Eso quiere decir Que si no usa esa Liz Q Este cura un 30% A todo el equipo Y esto está muy bien Luego su Z-Ability Que por eso por lo que es Una unidad fija del equipo Al Tag Androider Aumenta su base de salud máxima Un 17% Esto a nivel 3 Si le hubiese llegado A 7 estrellas Habría llegado Creo que al 19% O al 20% No lo sé exactamente No me acuerdo ahora mismo Por no mirarlo Pero bueno Os hacéis la idea Y luego bueno Sus habilidades Única Contra Piccolo Aumenta de daño de Strike Y boost de daño de Strike Por cada oponente Que derrota a él Esa es la pega Esta unidad Es un poco más Los fijos obviamente Son los 3 de arriba Y los de abajo Son support En un combate En el que haya Muchos personajes púrpura Pues en vez de llevar a IQ Yo llevaría O al Android 20 O al Zell primera forma A ver si hay combates En los que se vea esta situación Para que veáis un poco Una unidad y otra en acción A ver cual os convence más Normalmente se usa más El Android 20 Pero que Zell cure un 30% A todo el equipo Eso le da bastante virilla Y además que suelta cartas de Blast Que para el Android 17 Y Perfect Zell No son nada despreciables Y luego el equipo Que también me gustaría comentar esto Puesto que es un equipo Centrado en el Blast Interesa ponerle equipment Centrados en el Blast Sobre todo Perfect Zell El Android 17 Y el Android 20 Como veis El equipo es el mismo Solo cambia pues eso Los valores que pueda soltar La horquilla Pero bueno Para que os hagáis idea Este Absorbición de energía Aumenta el ataque de Blast Aumenta el crítico Y la defensa especial Del Super Saiyan Y luego este Aumenta la defensa de Strike El ataque de Blast Y la salud Son los mejores equipment Que se le puede poner Tanto a la 17 Como a Perfect Zell Perdón Que todavía no se ni hablar Y al Android 20 Luego A Zell Primera forma Y al Android 19 Pues si os da por usarlo Pero no va a ser el caso Interesa ponerle Por lo menos en mi caso También se le puede centrar En el Blast Al Zell Primera forma Pero yo le he centrado En el Strike Porque también me gusta Tener un poco de Strike Pero vamos Esto no es perfecto Ni mucho menos Esto es mi elección Cada uno lo puede hacer A su manera Si lo centra el Blast Tampoco se equivoca Ni lo más mínimo ¿Qué hace este equipment? Que esto se consigue En una temporada Pues aumenta el crítico La defensa de Blast Y el ataque de Strike Y luego este otro equipment También aumenta mucho El ataque de Strike La velocidad de restauración De Ki Que esto es genial Y el daño Al Dark Super Saiyan Como veis No está nada mal Y luego el Elite Q Estos equipment Tampoco son los más óptimos Pero me gusta Llevar estos Y no otros Porque se centran más En el daño de Blast Este equipment Que es nuevo Que está ahora Con el evento de Vegeta Aumenta la defensa de Strike Un 14,80 En este equipment En concreto El ataque de Blast Un 5,85 Y la velocidad de restauración De Ki No son los valores más altos Podría intentar conseguir Algún equipment mejor Pero bueno Ya veré A ver si en los días que queda Consigo alguno mejor Ya sabéis Eso ya es al azar Y luego está Este Que se consigue Un elemento de Freezer Que aumenta el ataque de Strike Un 13,80 El ataque de Blast Un 7,80 Y un Bueno y aumenta el daño Al Freezer Force Que no se ven Prácticamente Pero bueno Si cae alguna vez Pues oye Un poquito más de daño Sobre todo es Los dos primeros slots Los que me interesan Y bueno Este es el equipo Sustitutos o reemplazos Que pueda haber en el equipo Alguno estará pensando Android 18 Sparking Si pero no Si pero no Porque Si quieres unidades amarillas Pues tienes al Cell Tienes al Android 20 Que te cumplen bastante bien Es una unidad melee Este equipo Se centra más en el Blast Bien es cierto Que el Cell Primera forma Lo tengo que centrar en el Strike Pero interesa más En mi opinión Centrarlo en el Blast Y no llevar al Android 18 Sparking Además de que En el estilo meta No se lleva al Sparking En todo caso A la Extreme ¿Por qué? Porque la Extreme Con su Special Skill Se puede curar Por lo tanto Aumenta su durabilidad Además Si la subisteis en su momento Que yo no lo hice En la temporada 5 o 6 o 7 estrellas Lo último es 7 estrellas Obviamente Pues recibe bastante buffo Tiene muchísima fuerza Y pega bastante bien Yo como no la tengo Pues no la he podido traer Ni os la puedo enseñar Pero bueno Os hacéis una idea En vez de Ikku ¿Podemos llevar a Bardock? Podemos Pero Bardock no tiene La capacidad esa De parar un Rising Rush En seco Al hacer la cobertura La primera vez Aguanta más Eso sí Pero no tiene el Instant K Me ameja para rematar combates Con seguridad No iba a decir 100% de seguridad Porque 100% tampoco es Pero con bastante seguridad Aguanta bastante No es mal sustituto Pero bueno Si tenéis Ikku Es mejor Encaja bastante mejor en el equipo Porque se centra más en Blast Como bien sabéis Bardock se centra en Strike Por lo tanto Interesa más Ikku Pero Bardock tampoco es Mala elección Y bueno Dicho esto Vamos a ir A la chicha Perdona Es que ya he hecho Un pequeño corto Pero es que justo En ese momento Me han tenido que Llamar al teléfono de casa A contestar Ya sabéis lo típico Pero bueno Vamos a ver Que nos encontramos aquí Vale Encontramos aquí Esto es un team Verde verde Este puede ser perfectamente Un green green yellow Lo que pasa es que Luego las sinergias Son malillas Así que aquí Android 17 Es vital Perfect De sigue O sea A ver Estos dos son fijos Eso está claro Luego de tercera unidad Ya habrá que ver Porque Ikku Está Broly Pero bueno El Android 20 Creo que Ikku Aquí lo va a hacer mejor La verdad Si Eso si Hay que tener mucho cuidado Todos son súper importantes O sea Perfect Z es para Super Vegetta Android 17 para los verdes Y Ikku Un poco para ir ahí Un poco Haciendo como Haciendo de pivote Un poco entre ambos Para que nos entendamos Y también está Ikku Por si asoma Broly En el caso de Aquí El Android 20 Y el Z de primera forma No son tan vitales Llevarlos Porque no tienen Ninguna unidad púrpura De la que beneficiarse De la ventaja Por eso me he preferido Llevar a Ikku Aquí en el caso ese Ikku encajaba mejor Y es cierto Que el Android 20 Puede absorber Una cobertura Sobre todo si Super Vegetta Seguía y hace Muchas aquí Blast Pero bueno Vamos a ver Vale Empezamos bien Empezamos muy bien No nos vamos a engañar Vale Aquí ha hecho La Translation Otro también Vale Aquí volvemos a cambiar Ha sido un buen momento Y aquí vamos a hacer esto Aquí he preferido No tirar de Ah De la cobertura Por si me es útil Luego Que no ha sido el caso Porque me va a destrozar No sé Vamos a suponer Que quería hacer un Y no ha podido No Si ha podido De otra manera Mi segunda opción Era hacer el Special Skill Así que Seré capaz de aguantarlo Sí Justito Pero sí Es bueno Perdido mi pivote Que era Broly Ahí De esta manera Con el Android 17 Broly Más o menos Está controlado No es No es tampoco Un drama Joder Controla A ver Celo destroza Aquí he cambiado En buen momento Porque el daño Lo hemos reducido Con la cobertura Ahí Aquí me he equivocado Me he equivocado Aquí Del todo Es bueno Es bueno Se nota Es bueno Pero bueno Aquí seguimos nosotros Ah Vale No he sido capaz De pararme Lo malo es que No le vamos a quitar Toda la vida Vale No me he adivinado O igual sí Se la quitamos No lo sé Va a estar ahí No, sí Muere, muere Broly fuera Genial Era el que más me preocupaba En verdad Con esto le rematamos Y ya está Y luego el Goku enfermo Se muere el solito Si es que se muere el solito Ya está Fuera Ya está Ya está Ni se ha molestado Ni se ha molestado Aquí como veis Es que Broly no será meta Pero Si tienes un equipo Un personaje rojo Sufres bastante Bien es cierto Que Perfect Cell Tiene un 40% más de daño De Blush Contra el Tag Super Saiyan Pero Ojito con las unidades blue Sobre todo el Goku Super Saiyan También que ha salido El último Legend Rising Que se nota Se nota Espero no tener que hacer aquí Un corte Porque ya me ha pasado En otro de los intentos previos Porque esta es la tercera vez Que estoy grabando Que he tenido que cortar La grabación Porque No había oponentes Pero bueno Parece que ahora están saliendo Bastante fluidos Equipos variados Están saliendo Eso sí Broly 3 estrella Este equipo es variado O sea este Sinergia entre sí No tiene Vale Aquí por ejemplo Llevar un amarillo Pues tampoco De hecho aquí Igual que antes Aquí es Tal, tal y tal Si hubiese alguna unidad pura A ver Está el Vegeta ¿Lo va a llevar? Pues es probable Pero aún así Creo que tenemos Creo que el Android 17 Lo va a aguantar bien Elite Q A ver Es que Aquí lo malo Es que si lleva una unidad amarilla El Goku Super Saiyan Está Está ahí Es importante Aquí no sé Si hasta qué punto Puede ser más importante Llevar Al Android O al Z De primera forma No sé hasta qué punto Puede ser mejor Vale Se ha ido Pues ya está Gracias por la victoria Ya está No se ha dado la victoria Así de free Bueno ya está No hemos tenido que pensar Esto también es una forma de ganar Cansando al oponente Con tus decisiones Como antes del combate Hay tiempo Tienes tiempo para elegir Es por turnos En fin Cosas ¿No? Así que bueno Vamos a echar un tercer Bueno tercer combate Vale Un green green yellow Entre comillas Digo green green yellow Un yellow yellow green Esto no es meta Aquí perfecto O sea es Obligatorio Vamos 100% Real no fake One lead mega Y aquí 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 el IQ Yo diría que es hasta más importante La verdad Este es hasta más importante Que antes Y ojito también Tiene a Goku Con 6 estrellas Ese Diría que tiene mala Tuvo mucha suerte Al principio del juego Tuvo muy mala Es que Los dupes de los sparking Es que hasta 5 estrellas Está bien que te toque Pero a partir de 5 estrellas Ya te molesta Porque para llegar a 6 estrellas Te cuesta Pero para llegar a la 7 estrella Ya es fiesta Por eso creo que Hasta 5 estrellas Está bien Tiene una unidad Pero ya Sparking Vale Uff Que destrozo Hay que proteger a Cell Vamos Con nuestra vida Cambiamos ¿Dónde vas? Ah Pica Vale No me disgusta No 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 Bien ¿Veis? Aquí se ha parado Un Rising Rush En seco Aquí habéis tenido Un ejemplo perfecto De un Rising Rush Parado Gracias a la cobertura Si esto nos ha servido De ejemplo Hemos parado Un Rising Rush En seco Gente O sea Ya está No sé Que más necesitáis Igual aquí Habría preferido Haberlo hecho A Broly Pero bueno No pasa nada Vale No acierta Así que Uno fuera Aquí creo que me he precipitado Con el Rising Rush Pero bueno Hemos conseguido esquivar Un Rising Rush Suyo No, no, no Aquí Bien Hemos parado Un ataque Que jode Bastante ¿Dónde vas? Bien Bien Eso pica Vale Vale No, 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 no Eso ha picado Bueno Bueno Pues Broly fuera Ya está Es bueno Es bueno Ahora le he enganchado yo Por listo Estaba esperando el momento En que se acercase Vale Adiós Bien, bien Este ha sido un muy buen combate Creo que ha sido Super ilustrativo Sobre todo Por lo de Esquivar el Rising Rush Con la cobertura De Litku O sea Aquí habéis visto Que ha sido Una pasada Y eso nos ha dado Muchísimo tempo Al combate O sea Eso ha sido una barbaridad Y creo que esto Más ilustrativo Imposible Echaré un tercer combate Pero tampoco quiero Que estos vídeos Se queden excesivamente largos De todas maneras Este es el primer vídeo De teams competitivos Y O for fun Este ha sido competitivo Cualquier cosa Que queráis Que haga de cara A futuros vídeos De este estilo Centrarme un poco Más en sustitutos Jugar más combates Para verlo más en acción Creo que aquí se ha visto Bastante bien La cobertura de Android 17 La cobertura de Goku Ahí esquivando el Rising Rush Creo que eso ha sido Lo más importante Eso creo que O sea Vamos Si eso nos lo ha enseñado Lo útil que es Y con este team Pues Más claro agua Es que más claro agua Broly a pesar de no ser meta Es muy peligroso Es muy muy peligroso Igual que ahora La gente coja Sobre todo los más pros Que os conozco Algunos Y digáis Que no Que Broly no es meta Broly asco Broly caca Si lo que vosotros digáis Pero No me digáis Que no tenéis uno enfrente Y ojito cuidado Que si Que Perfect Cell Un 40% más de daño de Blast Contra el Tag Super Saiyan O sea prácticamente Anula la desventaja de tipo Pero claro Tenéis que darle Tenéis que darle Mientras os está dando él Flojo nos pega Así que bueno Lo dicho Si queréis que Algún team concreto En la caja de comentarios Me lo decís Y si puedo Lo traeré Lo antes posible También A mí también me gusta Ir probando cosillas Cualquier cosa de mejora Para esta sección Me lo podéis decir Desde el primer vídeo Puedo haber tenido fallos Sobre todo De cara al combate Lo dicho No soy todavía un experto Ni muchísimo menos Me queda bastante Así que cualquier cosa Por favor La caja de comentarios Soy todo oídos Quiero aprender Con vosotros Al igual que yo Intento enseñaros Si os habéis llevado De este vídeo Estaré encantado De recibir vuestro like Así que gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Ya no se ni hablar Espero que os haya gustado Dejar un gran like Suscribiros para más Y nos vemos en más vídeos De Dragon Ball Legends Un saludito Y hasta luego